Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para acalmar mi ansiedad Toque de tu espíritu y vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para acalmar mi ansiedad Toque de tu espíritu y vuelvo a soñar Es que en tu presencia está el agua que refresca el mar En paz que me da vida que sana mi serida Es que en tu presencia vivió Me encuentro mi refugio y calor Me encuentro la palabra que sana el corazón Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para acalmar mi ansiedad Toque de tu espíritu y vuelvo a soñar Es que en tu presencia está el agua que refresca el mar El paz que me da vida que sana mi serida Es que en tu presencia vivió Me encuentro mi refugio y calor Me encuentro la palabra que sana el corazón Que sana el corazón Que sana el corazón Santo, santo, santo Mi corazón Mi corazón Te adoro Mi corazón Te salve de sí Santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Mi corazón Te adoro Mi corazón Soy tu santo, eres tu nombre, tu presencia Dios. Soy tu presencia, el sal, el agua que eres fresca y el pan, el pan que me da vida, es a la disminución. Soy tu presencia, mi Dios, y cuando mi orgullo, tu amor, esto es una palabra que sana el corazón. Que sana el corazón, que sana el corazón. Soy tu presencia, mi Dios, y cuando mi orgullo, tu amor, esto es una palabra que sana el corazón. Gracias.